Hola, buenos días Tamara. Sí, mira, hoy creo que este año va a evolucionar mucho a comparación de otros años y bueno, los requisitos son hacer su certificado médico, que te lo hacen acá los chicos Noelia o Martín o Tomás, te lo hacen acá en el Poli, si no te vas al centro de salud te lo haces ahí, que cuesta 25 pesos y la entrada adultos sale 25 y niños hasta 12 años 15 pesos, de 7 años más o menos 8. Bien, han tenido realmente fines de semana con mucho éxito, con éxito total, por qué no decirlo, donde todos aquí en Cautiva, desde General Levalle, desde Vicuña Maquena, han venido a disfrutar de las piletas del Poli. Sí, casualmente el fin de semana pasado tuvimos un promedio de 350, 400 personas, más de todo el día domingo, por eso te decía, ha evolucionado un montón, ha venido gente de afuera también, de Washington, Maquena, de Valle, de La Bulalle. Lo principal es el trabajo, siempre recalco el trabajo en conjunto, yo estoy medio coordinando todo esto con la profe, así que bueno, hemos armado un grupito de 4 personas donde hacemos todo, todo lo que tenemos, limpieza, mantenimiento, pileta, baño, todo eso, y bueno, hasta ahora, gracias a la Virgen nos está yendo súper bien, y también quiero agradecerle a la Municipalidad, a José Luis, que ha confiado en este grupo de personas para lograr, bueno, vamos a ver qué va a pasar este año, tampoco convengamos que tuvimos un verano bastante movido, llovedor, así que recién ahora, recién ahora, ha repuntado bastante, y ojalá tengamos estos 40 días más o menos que faltan, bastante gente. Bueno, busquémosle el lado positivo, las lluvias han servido para que todas las plantaciones que se han hecho, para una futura sombra de aquí del Poli, bueno, tengan sus nutrientes, ¿no? Vemos que realmente está todo muy prolijito, todo muy lindo, eso también llama, eso también invita a la gente, más allá del mero hecho de venir a compartir la pileta, el hecho de venir a un lugar donde se trata a la gente de manera cálida, y donde se ven las instalaciones realmente trabajando en óptimas condiciones, es también muy bueno. Sí, por eso te decía, es un trabajo en conjunto, ¿no? Estamos, hemos laburado bastante, estamos laburando bastante, estamos todos, casi pasamos el día entero acá, en el Poli continuamente, y sí, nos haría falta la sombra, ¿no? Pero veo que los árboles han empezado a levantarse, y ojalá dentro de pocos años tengamos una buena sombra, que es fundamental en estos predios, en estas instalaciones, ojalá. Hemos tenido muchos, el tema de gente comiendo asado, nosotros, nosotros nos sorprendimos el domingo, vinimos y había como 40 personas acá adentro, y no teníamos, bueno, sorpresa para nosotros, porque conseguimos entrar, nosotros entramos a la... Ya te digo, también los horarios, te voy a pasar un poquito los horarios, los horarios de lunes a viernes los hacemos, es de 14 horas a 20 horas, y el día domingo, sábado y domingo, se hace de 1 y 30 a 21. Siempre decimos lo mismo, exigimos también una cosa muy importante, que el que tiene pelo largo, tanto mujer como hombre, debe usar gorro, en esta pileta se usa gorro. Con respecto a los asadores, también hay que avisar acá en la entrada, me avisan a mí, no se les cobra nada, pero tenemos que tener una información de quién viene a comer asado, sea local, o sea de afuera, no hay ningún problema, pueden venir, está libre para venir, pero siempre avisando, no es que, porque si no por ahí te sorprende, y bueno, también nosotros, es por el bienestar nuestro y por el cuidado que le tenemos que dar a cada cosa esta, porque te darás cuenta que esto es un monstruo, y cada cosa que a lo mejor se rompe, cuesta un montonazo, así que, por eso siempre le digo a la gente que lo principal es el cuidado, la precaución, el no tirar papeles, yo soy muy odioso, te darás cuenta, yo sigo haciendo el buen estacionamiento, las bicicletas no tienen que ir, las motos no tienen que ir, me parece que es fundamental el orden, porque después pasa una tarde de pileta y disfrutas todo, y no te molestan ni un auto, ni una bicicleta, no corren río, que te choquen, que te siguen por delante, así que... Sergio, más allá de tener, bueno, como decíamos, los asadores para el asadito y para la pileta, que debe ser el objetivo del 90% de la gente que viene, también hay espacios para practicar deportes, y se cuenta con un quincho que está muy bien abastecido, que también trabaja para todos aquellos que venimos a visitar el poli, ¿verdad? Sí, sí, mira, tenés un quincho que está espectacular, trabaja muy, muy bien, está andando súper bien, sí, tenemos un playón allá totalmente iluminado, que está iluminado, creo que toda la noche, así que se puede venir a practicar, o en el día, venir a practicar deportes, bueno, Noelia también está... porque también tenemos la parte que por ahí estamos allá adentro y sobramos uno o dos y salen ellos a hacerle juego, a divertirse con la gente, o sea, es venir a pasarla bien, no solamente en la pileta, sino que también fuera haya toda la tranquilidad y para poder compartir esto que realmente está muy bueno. Muchas gracias por esta nota, y te dejamos la invitación, queremos que nos invites a todos los que están mirando esta nota, este material, no solamente de aquí, de La Cautiva, sino como bien decíamos, ¿no? Vicuña Maquena, General Levalle, La Baulalle, Jovita, toda la zona que quiera venir aquí al poli. Sí, 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 están todos invitados, es lo que dije al principio, no hay ningún problema, lo único que nos gusta, principalmente pasa por mí también y por Noelia, acá hay unas reglas y nos gusta cumplirlas, porque es para todo igual, acá no es quien lo cautiva, hace lo que quiere y los demás tienen que cumplir reglas, no, es para todo igual, simplemente ojalá tengamos gente de todos lados porque sería espectacular. Hemos tenido hasta, hubo, hace 10 días o 15 días atrás, una familia de Mendoza, que no sé si estamos en el de Valle o cosas, vino acá dos o tres días seguidos y se fue maravillado este lugar. Así que están todos invitados, Tamara, vos también, están todos, todos invitados y bueno, vengan a disfrutar y a pasar unos días al día o algunos días, como ustedes quieran, hermosos, porque realmente las instalaciones están para eso.